¡Hola, señores! ¡Bienvenidos a Palmandón! ¡Estamos de lujo el día de hoy! Ya lo están viendo aquí con nosotros en el estudio Los invitamos a las cosas que tenemos Y bueno, hoy no voy a estar solo Hoy voy a estar acompañándome mi compañera Ya la vieron, la guarísma Marixa Roja de Alperita ¡Hola, hola, buenísima! Buenas tardes, los cosetidos hermosos Pues así es, ya lo dijo Easy Bebé Aquí estamos con toda la actitud En este programa Palmandón Y tenemos a los príncipes del violincito Los de Monterrey, Nuevo León aquí a través de Fiera TV Así es, ellos son Los Líricos Junior Los Príncipes del Violincito ¿En la verdad, chiquita? Es que de verdad que ellos siempre traen traen una energía, de verdad Híjole Oye, y eso que no han comido, dice imagínate si ya lo han comido Más energía ahí sí Pues saludando a toda la gente que ya está en la transmisión comparta, manda su saludito lo que le quiera preguntar Pues aquí a los muchachones, porque ahorita les vamos a estar preguntando de todo, de tocho morocho compañera. Así es, de verdad esos chicos con una gran trayectoria musical y de verdad vienen de estreno, eh. Así es vienen presentando también su nuevo material Así es, no, eso y muchas cosas más van a ver en este programa así es que yo los invito para que compartan esta transmisión, porque este programa se va a poner muy bueno, usted pregúntele todo ahí a través de esta transmisión, que es lo que quieren saber los chicos, son solteritos ¿verdad chicos? Pocos sí, compadre ¿Aquí sí, aquí sí? Mi nombre va a ver Rodríguez, Joaquita de Lírico Junior Buenas tardes, al mínimo ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Que soñanos aplausos por favor! ¡Aplausos a los muchachos! ¡A ver de aquel lado tenemos! ¡Pocos sí, compadre! ¡Que soñanos! ¡Muy bien! ¡Y acá! ¡Tú, compadre! ¡Yo soy Charly Leal, Aguquito, y segunda voz! ¡Termenada! ¡Chiquita! ¡Ay, pues, eso! ¡El más tremendo, eh! De este lado tenemos uno de los herederos, de verdad. Sí, 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 él es. Ahí está, de verdad que sí, ando, ando. Y por supuesto también el del violincito que no podía faltar. Bueno, fíjate cómo está aquí andamos, Ricardo Rodríguez para servirles. Digo para servirles, que nos sirvan. Bueno, bueno, bueno. Oye, oye, pues si ya nos va a servir que se dé la vueltecita. ¿Una vueltecita? Dijo que las muchachonas guapas de la transmisión quieren ver una vueltecita acá de la agrupación, ¿no, gurita? Sí, ¿por qué dijo para servirles? Pero uno por uno, porque se echan un saco de arco de cara a las muchachas. ¡Eso! ¿Quién es Ricardo Rodríguez? Sí, es Mayla. ¡Ah, sí! 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 ¡Ah! 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 Oye, 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 eso me gustó como alguien me trae con él. Oye, oye, sí, de verdad, nada, como que no sabe Charlie. Nada de eso. Estoy aprendiendo apenas. Dijo que nada más había visto ahora en Carlos Ceres. Es que hay gente que nace con eso, ya. No, la verdad, yo bato yo un poquito, pero Charlie dormido lo hace. ¡Ah, por mí, compadre, dormido también bailando! O sea, depende. ¡No! No, 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 no. Dijo que te lo digo nada, porque si no en casita me van a pegar. No, no, compadre. ¿Cómo está lavado? ¡Qué calor! Oye, ¿qué calor es? ¿Qué calor aquí? Empezamos a sentir mucho calor. ¿Por qué? Es que así es, a pico, oye... A veces están pico, no. Las preguntas... ¡No, hombre, ojate! Son las preguntas, son las preguntas que están haciendo. Y apenas vamos empezando, eh. Oye, se me hace que se les está dando calor por otra cosa, por todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Aquí les vamos a sacar todo lo que está pico. hoy están los encueramos, hombre es que los vamos a sacar todos los árbitros vamos, vamos, ¿una vez? ahí está, una moda chamarra ahí está, una moda chamarra ahí está, una moda con los trupitos bueno, pues ya está, mi gente bonita y bueno, pues como pueden ver, aquí están los límicos y uno, los príncipes de violencia y vamos a empezar de una vez gente bonita, yo sé que ustedes vienen promocionando ven, vienen desde Ciudad Victoria vienen desde Televisa, ¿cómo les fue a Ciudad Victoria? muy bien ¿cómo lo recibieron? en Victoria nos quieren mucho, llegamos digo, llegan primero al restaurar y almorzamos fíjate, un saludo para Doroteo Parrillas y más, que fue quien nos dio ahí el servicio, muy agradecidos la atención excelente, para Omar que ha sido el productor, que también nos dio toda la gente de eso, Victoria nos quieren mucho, nosotros dos amamos me encantan los productores que te invitan a comer y aquí también no se van a quedar directo ¡corta! ¡corta! ¿como que le corten o qué? oye, así como pensé en su nominal oye señor productor, como que se me antojo unos marisquitos de aquí unos camarones a la diablo ¡corta! 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 A pongusta un calendario El también pasa a darse la vuelta va al chorito el hijo oye si yo diciendo que el tremendo era Charlie mirá nomás ¿verdad compadito? ¡pues yo creo que... Entonces, también, algo acá por este lado. Pues, ¿y cómo la ves, no? Para que los muchachos vayan a la transmisión. Y dirán, no. ¡Música, música, música! ¡Sol! Oye, ¿qué es la cosa? ¿Qué es la cosa que están echando a las muchachas en la transmisión, eh? No, si las muchachas ya están bien prendidas. Y las chicas dicen, ¡Oh, queremos que estén ahí en cámaras, uno por uno, pasarlos ahí a ver ahí que se quiten la chamarrita. Oye, Marisa, Marisa, conmigo sus encantan. Pero, por la línea que yo manejo, es de 55 carreras. Esa es la línea que manejo yo. ¿Cómo te pillas, barraza? ¿Sí entendiste, Murgueda? No, no, no. Te lo dejo de tarea, Charly, entonces, eh. Oigan, chicos, de verdad. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Ok? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Dirección? Vamos a video. Ok, ¿vamos a video? Espérenseme, yo, digan bien a gusto. Es que están bien a gusto. Oye, sí, de verdad, se nos pasa rápido aquí. Vamos a un video. Te quiero. ¡Ahora! Oye, vamos con este tema que fue, va el tema que estaban promocionando antes del actual. Ok. Quiero comentar que ese video fue un tema de cuatro temas que hicimos en homenaje a los hombres. ¿Ok? Sí, ahí viene mi chica, la chica es cocodrilo. ¿Y cuál fue la otra? Te quiero. Te quiero. Te quiero. Es el video que hicimos. Sufre. Y Marta, Marta, Marta. Para que la busquen en YouTube, también ahí está. Los temas busquen todas las plataformas. Ahí también. Ok, entonces, vamos a este siguiente video. Los Lircos Junior. El tema se llama Te Quiero. ¿Estás viendo? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corte! Vamos. ¡Tres, dos, tres! ¡Regresamos a tu programa! ¡Palvatón! ¡Vamos! Muy buenas tardes, señores. Y mis labios del ruflo hoy aquí en Palvatón. Cuando nos vamos a escuchar, este tema que se llama Te Quiero que fue, va el tema que estaban promocionando antes del que ahorita nos traen. Y por ahí estábamos escuchando que 15 horas en este video, compadre. Si empezamos como a las 5 de la tarde, no, como a las 7 de la mañana. ¿No son mentiras? Bien, sí. Bien, pues. Oye, vimos hasta que salió, ganó por ahí uno de los muchachos al final del video, ¿verdad? ¿Cuál fue? ¡Ay, no me parece! El más serio, el más serio. El más serio, ¿verdad? Oye, sí. Vamos con saluditos. ¿Qué te parece? Ok, perfecto. La gente ya está bien dedicada aquí a través de la página de Todos a Bailar. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través también de la página oficial de Los Liricos Junior. Así los pueden encontrar a través del Facebook. Y dice por acá la señora Sara Garvillo. Dice, hola, ¿qué tal? Saluditos para Los Liricos Junior. Dice, no, que no bailabas chiquita. Dice, chate. ¡Ay, no bailabas chiquita! La gente hermosa. ¿Cómo es el mitillo? Que no bailabas chiquita. Ay, con eso, tan chido, ¿eh? Eso por acá también. Jorge Zúñiga dice, hola, invitada. Saluditos para Richie. Bendiciones para ti, para toda la familia y para todos los del programa Balbandón. Gracias a ti. Un abrazote, preciosa. Lucero Doría dice, hola, ¿qué tal? Saludos, güerita. Ya te extrañábamos. Muchas gracias a toda la gente seguidora de Los Liricos Junior. Y bueno, vamos por una mención. Así es, porque ya dio hambre y ahorita los muchachos nos vamos a invitar a comer también. ¿Cómo es que no? Y vamos con nuestros amigos. ¿No traes un anticipo? Un anticipo, sí. Ahorita van a traer el trombo, muchachos. ¿Les gusta la carne del pastor? Ah, pensé que íbamos a bailar. Bueno, es que así se le dice aquí el trombo de la carne del pastor del trombo también. Y saben, la mejor recomendación para eso son mis amigos del pastorcito. Obraron, que ahorita van a estar apareciendo ahí páginas en pantalla. Vean nomás qué chulada, qué rico y delicioso el pastorcito. Obraron, kilos de a kilos en las dos sucursales, señores y señores. Además también tenemos tacos de paquita, papas asaltadas, gringas, queso fundidos. Nos pueden encontrar en calle Josefa Ortiz de Domínguez y la nueva sucursal también. Servicio de domicilio es 833-575-8756. Y nuestra sucursal más bien, en Álvaro Obregón, calle Centenario, Colonia Árbol Grande. También tenemos servicio de domicilio para que no salgas de casita. Al 833-568-5117. Vean nomás, quiritos por quinto. Ahorita le vamos a desigir ahí a mi compañero del pastorcito que les lleva ahí un quillillo, ¿no? Esa pongo en el Puebla, ¿eh? Que nos lleven las carnes. O sea, esas. El tronco, el arroz. También, también. Aquí todo se malinterpreta. Ay, hombre, pues es que aquí somos nosotros bien hambureros. Oye, chicos, sí, háblenos de eso que están promocionando. Ya tienen ocho días pesantados. Sí, ocho días exactamente, salió el 29 de enero. Estamos muy contentos porque fíjate que, a diferencia de otros, apenas llevan unos tantos días y ya llevan más de 12 mil pistas en YouTube. Está muy bien, están pintando muy bien. Y aparte con este apoyo que nos están dando. Órale. Oye, este gran tema de Federico Caballero, ¿verdad? Federico Caballero, la bollavita. Fíjate que ya después que lo sumimos me manda un mensaje. Porque estamos como amigos, ¿no? Ahí en el WhatsApp. Me dice, Caballero Ricardo es excelente. Bueno, un abrazo por si lo veis. Un mensaje para ellos. Estamos muy agradecidos con todo el apoyo que nos ha dado. Porque de hecho, de él grabamos el sanguíntro doco. De él grabamos la abeja miope. Él nos hizo una producción de dos temas. Se llama Mi Pequeña Niña que le grabó algo. Le quedó preciosa. Sí, y un tema que también se hizo video. Que fue Tachivito. Entonces, él prácticamente está apoyándonos constantemente. Y ahora que grabamos el chiquito, la verdad que es muy bien. Bueno, qué te puedo decir, ¿verdad? Pero a la gente le gusta. Estamos muy contentos por hacer esto. No, y sobre todo con el toque típico del Irko Junior. Súper divertido. Por eso yo creo que a la gente le encantó este tema. Que apenas, como ya menciona por aquí el compita. Apenas lleva un poquito de estrenarse. Y ya está teniendo buena aceptación por la gente. Y va a seguir sonando todavía más. La verdad que sí. Estos chicos, al ver si que andan en toda la República Mexicana. Y sobre todo son más sonados a través de toda la gente de la República Mexicana. Que lo sigue siempre, ¿verdad? Bueno, pues la gente también quiere saber los Liricos Junior que hicieron en esta pandemia, Ricardo. O bueno, que nos conteste algo. A ver, ¿qué hicieron? Con él cientos y ve el rojo. Oye, a nosotros nos sirvió mucho porque nos conectamos mucho con la gente. Le dedicamos mucho a la que es la página de Liricos Junior. Y bueno, vimos la aceptación en un poquito de tiempo que se nos elevó a los seguidores. Y eso para nosotros fue muy increíble porque a pesar de que no estamos trabajando físicamente, bueno, nos dedicamos a lo que es las redes sociales. Oye, si rompieron récord, de verdad, subieron más de 200 mil seguidores, ¿verdad? ¿Y qué te parece tú, Mario? Mario, a ver, veo que estás muy serio, Mario. Mario, platícanos este tema del tachidito. Digo, el tachidito. ¡El chinchín! ¡Ay, que me quedé con el tachidito! El chinchín. A ver si todo estaba, ¿sabes? A ver, tú te dije ahí, a ver. El chinchín. ¿Qué te pareció este gran debut? Me pareció, estuvo muy padre. El video está muy, me hizo muy divertido. Está, sí, está muy, se lo recomiendo mucho. Está muy padre. Oye, yo tengo una duda, este, abuelita. Aquí platicando con el compadre. Si en el otro pasaban 12 horas grabando el video, ¿en este cuánto se llevaron? No, no, fue un poco más rápido porque sí había más tecnología. Había más tecnología. Pero estábamos bien entretenidos porque salieron 8 muchachas. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Es que es sacrificar. Déjame, tú sabes que esto es un sacrificio. Es de mi moral y de mi. Eso. Aquí es el chinchín. Aquí chinchín. Aquí chinchín, chinchín. No, eso de verdad. Estos chicos han entrado ahora sí que en el gusto de toda la gente. Desde chicos hasta grandes. Está muy chiquito. No, me refiero al público porque yo veo que a través de las redes sociales también hay niños ahí que también en San Vicente. o te los mandan a través de ellos. Fíjate que tenemos un público muy especial de los niños especiales y también personas grandes. De hecho hay veces que me mandan mensajes en el Whatsapp y no lo entiendo. Son niños. Y luego me mandan las fotos de ellos y ya son personas de 30, 35, 40. El hecho de que esas personas les llame la atención lo que hacemos, yo pienso que estamos en un lugar privilegiado del gusto de la gente. También tenemos un grupo que nos invita y son públicos especiales. Yo creo que tendrán 10, 12 años y compiten y hacen presentaciones en la escuela y todo eso. Son de Sant'engracia. Un saludo para Raybel, que es el que me invita a mí y lo hace muy bien. Muy bien. Y los demás son los demás que tuvieron. El niño que invita a Ricardo también. Todos bien estudiados. Y eso, la verdad, sí lo llena de humor. No todos son viejas y drogadas. No, no. Es un documento de la música de Lyricos Junior, que es para todo público, para toda la familia. Se pueden divertir, pueden bailar. Yo creo que es gusto para todo el público. Bueno, la idea es que la música de Lyricos Junior no tiene líricos. Ya ves que la música aquí es para pistear, es para los que les gusta pistear. Aquí con nosotros siempre tenemos un parteaguas. Cuando vamos a algún evento público, a algún baile masivo, que van grupos de bandas, escenadores, van norteños. Siempre los de Lyricos hacen el parteaguas porque la gente se olvida. Dicen, oye qué raro, desde que tocó Lyricos no había ningún pleito. Nada, no hubo pleito, no hubo nada. Es que la gente va a divertirse con nosotros. Así es que puede divertirse con niños, grandes y hasta hoy. Oye, si ahorita que dijiste es que también que borracheras por ahí todo, porque tienen la maldición de la gitana. Y la gente se prende, que dice, no vamos a aventarnos toda la semana ahí con la maldición de la gitana. Nos han pedido que nos acompañe. Es que se están emocionando. Aquí hay dos en los grupos que se aventan la maldición gitana. No quiero decir quién. No quiero decir quién. El hombre te acaban todas las manos. ¡Órale! Oye, sí, de verdad. Y bueno, sabemos que van a ir en la noche. Van a ir a televisión en el grupo. Quítanos un poquito de eso. Bueno, ya saben, vamos a hacer la presentación. Ahí vamos a tocar, vamos a tocar totalmente en vivo. Aquí traemos los instrumentos, están ahí abajo. A las seis y media vamos a hacer el soundcheck. Entonces, para que estén preparada mi gente, la que está ahorita ahí viéndonos, que estén pendientes. Porque vamos a estar con ustedes totalmente en vivo. Puedes tener mi banco nuevo, porque está bien bonito. ¡Órale! Estrenando y todo el show, compañera. Oye, sí, de verdad. ¿Qué te parece ese? Si nos vamos a ir con este extremo de video aquí a través de Todos Hablados, a través del programa Palmandón. ¿Qué te parece? Así es, vamos a escuchar este tema que están promocionando nuestros amigos de Líricos Junior. Este tema ya está sonando macizo en las redes sociales. No vean las muchachas, no vean las muchachas. No las vean, por favor. Es parte del video, pero que no las vean. No, nomás vean a nosotros. ¡Ah! Pues que lo presienten ellos. Que lo presienten ellos. Que lo presienten ellos. Claro que sí. Este video se llama... El Ching Ching con... Los Líricos Junior. Los Príncipes. Me felicito. ¡Te lo vengan, chiquita! ¡Vamos! ¡Vistamos! ¿Qué onda? Ahí está conmigo. Está medio volado este video. El otro, pero hay una más arriba de todos. ¿Dos pruebas? Sí, más arriba de todos. Un poco más de dos. 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 Lo que pasa es que... En aquel tenía... Lo que es... Ah, señor. Está bonito de hecho. Sí, drúas y todo eso. Y en este, pues ya cosas que lo suplen. Los materializadores, los drones. Suplen a todos. A todos. Pero aguanta. Mucho. Y mientras... Por ejemplo, yo con la marca... Se quedaba... O sea... Ya no puede... Ya no puede... Uno puede... Uno puede... Uno puede... Lo que pasa es... Es una parola. O sea... O sea... No puede, no puede... No puede... Para el medio... Es una parola... ¿No? No, y me imagino que hay a dos personas... Sí, a ver más. ¿Tú andabas a ver con las vacas? Ya no voy a ir con esas vacas. Y Ando estaba también con el caballero. ¿Quién se hace? Y Ando ya no caballero. Y desde entonces tienes pesadillas. Tú que cuéntame, nada más te ayuda que andabas dirigiendo el año. ¿Para el que van por acá? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. En punto de la 9.30, mireme. Estas son nuestras noches. Completamente en vivo. Música, secciones y mucha diversión. Y de invitados especiales desde Monterrey, Nuevo León. Los Líricos Junior. 9.30 de la noche. Por tu canal 4.1. Transmisión en vivo por YouTube. Estas son nuestras noches. ¿Qué te gusta, señor? Porque como somos. ¿Qué te gusta, señor? ¿Qué te gusta, señor? ¿Qué te gusta, señor? ¿Puedes agregar? Este... Este... Regresamos y siempre nos ponemos un poquito por acá. No, este... Voy a tener una mención entre nosotros aquí. Marcillas. 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 Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita lo que estamos bien enfocados es la canción esta, la promoción del chin chin, que creemos que viene muy bien, creemos que va a bailar a muy lejos y que queremos que rompa más el de hasta que se empudito lo aportamos. Queremos que sobrepase eso y bueno, es lo que tenemos ahorita y ya vendrán varias sorpresas, pero ahorita estamos cocinando varias cosas, que no podemos, que realmente no nos dejan. No, nada, ni siquiera un edadito, algo chiquitito, a lo mejor para ahí. Como que quiso decir y no quiso decir, ¿verdad? Yo creo que por ahí están haciendo algo para que no hablen, ¿verdad? Oye, de verdad, estos chicos andan con todo con este gran tema, te digo, ya lo comentó hace ratito Ricardo, apenas tienen ocho días que sacaron ese tema del chin chin y andan con todo y yo siento que este tema va a funcionar a través de todas las plataformas digitales porque la gente lo sigue en todas, en todas, y yo siento así, sin temor a equivocarme, yo creo que le van a llegar a los 500. y yo siento así, sin temor a equivocarme, yo siento así. Chiquitito y andan con todo. Ya vamos a cobrar las entrevistas y todo. Oh, 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 oh. Chicos, pero no volteen a vernos a nosotros, somos amigos, ya no van a querer ni hablar a rato. Oye, y ya para despedirnos, las plataformas donde pueden encontrar todo respectivo a Lyricos Jr., no sé, Spotify, YouTube, ¿cómo los encuentran? Pues Lyricos Jr. en todas las plataformas. Ya vea Facebook, Instagram, Twitter, en todas, Lyricos Jr. Ok, muy bien. También puede, bueno, este, este, en lo que es digital, en lo que es los temas para escucharnos, pues lo encuentran en Amazon, en iTunes, Spotify, ahí lo encuentran todo también, para que haga su playlist y todo. Si quiere estar todo el día ahí sin ningún problema de que la droga, de que la deuda, olvídese, póngase a bailar y eso le va a dar nuevas ideas como generar dinero. No, en serio. Ya puede ser mi playlist. Es que mira, muchos dicen, me levanté triste porque tenía estos problemas, pero puse música a veces y ando bien prendido, ando barlando la canción. No, es cierto, es cierto. O sea, la alegría te aleja de tantos problemas que tienes y tu Lyricos es alegría, ok? Así es, de verdad que sí. Qué bueno. ¿Algo que quieran agregar? Ahorita vamos a echar ahí. Compañera, desgraciadamente ya hemos terminado el tiempo en el programa. Pero no se preocupen porque los pueden ver más al rato en el programa de Estas Son Nuestras Noches con Miguel Lozano y Televisa del Golfo. Así es, va a estar con todos y es que no se lo pierdan a través de Televisa del Golfo Estas Son Nuestras Noches, por supuesto con Miguel Lozano. Allí estarán los... ¡Lyricos Junior! ¡Los Príncipes! ¡El Felicito! Nos vemos, gracias. Nos vemos, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Listo compañero! ¡Buenaida! Hola, hola Mañana no se pierdan el programa Aprendete con los líricos A través de la masa A las 9 de la noche Ok Sí, déjame despido aquí Bueno, mi gente Nos vemos a ratito Vamos a ir a Vamos a ir a comer algo Y luego ya les compartimos Un ratito más, Ale Vamos a estar compartiendo Tratando que nos den oportunidad Porque a veces llegamos a lugares Y no nos dejan Ellos buscan su prudencia Pero vamos a buscar la manera De nosotros compartir Lo que estamos haciendo Ahí con ustedes Los queremos mucho Gracias por acompañarnos A los poquitos que están aquí Porque sabemos que andan comiendo No ocupados Entonces me despido Gracias Bye